Muy buenas a todos, este va a ser el último vídeo que tengamos este año Aquí estoy con mi colega el Rudolf y con, bueno, y con este buen arbolito de navidad que nos hemos contado aquí en un momento Nada, simplemente querer agradeceros a todos muchísimo por el apoyo que me estáis dando Desde los que lleváis desde el principio hasta los que estáis entrando a la nueva Con el tema sobre todo de Daules y demás Tengo por ahí pendiente un poquito el de Cyberpunk, pero me está dando muchos errores Se me buguea mucho, así que bueno, ya intentaré retomarlo como sea Y vendremos con muchas novedades el año que viene Ya tengo varias preparadas, quiero hacer unos pequeños cambios que van a alegrar un poquito la vida del canal Y se vendrán muchas cosas seguro en el año 2021 Recordar, casas bien ventiladas, mascarillas puestas Tener mucho cuidado porque el bichito está por ahí acechando Y al que se despiste, le agarra como si no hubiese un mañana Lo dicho, simplemente, vídeo cortito, feliz año, disfrutar las fiestas Muchísimas gracias por todo, ya somos más de mil en el canal Tengo pensado algo, vale, pero ya lo retomaremos un poquito más en enero Una vez que se cambien un poquito todas estas fiestas Y a partir de ahí continuaremos con mucho más contenido Muchos más juegos y mucha más diversión Así que muchas gracias por todo y feliz año Adiós